El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, valoró la madurez política de quienes no votaron por su proyecto político, la cual se ha reconocido en el mundo. Al reunirse con ingenieros civiles, López Obrador reiteró su propuesta de impulsar 25 proyectos prioritarios, incluyendo terminar programas que están hoy en marcha, como el Tren a Toluca y los 52 hospitales que están inconclusos. López Obrador señaló que existen varias obras sin terminar en el país, las cuales no será posible concluir en un año, pero se irán concretando a lo largo del sexenio. Notimex.